Permítame, no, 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 espérame, 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 eso es un tipo de mujeres, dame, suelta, suelta eso, suelta eso, suelta Yo estoy sola en la noche, yo estoy sola en la noche Vale, se va a perder esa camiseta de este muchacho Yo no lo voy a cuidar Pero, tú no tienes por qué cuidarla ¿Por qué tienes que cuidar? Cuida mis calzones Toma, cuídala Y le hace así en la cara Ok, maestro, entonces, este, usted está hablando de que el deporte Es muy bueno para tener una, dice, mente, mente sana en cuerpo sano, ¿no es cierto? Sí, es correcto, fíjate que en las épocas de los 1500, 1600, 1800 La gente se moría de calentura, de una calentura muy fuerte ¿Lo oíste? ¿Ya oíste, Jerry? ¿Qué? ¿Lo oíste? ¿Yo no voy a morir? Claro, te vas a morir Ey, ¿qué onda? ¿Y vos vas? Bueno, y entonces los ponían a hacer ejercicio, los ponían a correr, los ponían a ejercitarse Los ponían a hacer cualquier clase de ejercicio Mientras más oxígeno tuvieran en la sangre Empezaban a sacar todas esas toxinas Empezaban a sacar la enfermedad Entonces, desde esas épocas empezamos a saber que el ejercicio cura las enfermedades Y lo más importante es que tranquiliza nuestra mente Para podernos sentir bien y actuar en el bien en todo el entorno En seguir las leyes en nuestro país, en nuestro estado Para estar en el lado del bien Si no haces ejercicio, si comes muy mal, se saturan las venas de grasa Es muy difícil que tu corazón bombé sangra hacia todas las partes de tu cuerpo Empiezas con una obesidad extrema o empiezas a aumentar de peso Tus ideas empiezan a ir Es como un problema en cascada Es como la bolita de nieve que viene bajando en la avalancha pequeña Cuando llega abajo es una bola muy grande Es lo mismo que pasa cuando la gente no se ejercita No come bien, no toma los suplementos Eso es lo que pasa Entonces yo les traigo a David Que es un ejemplo para los chavos que están en casa Que no anden... Yo no digo que no salgan y se diviertan Yo no digo que salgan y se tomen una cerveza Pero que lo hagan con moderación Que siempre respeten... Con responsabilidad Con responsabilidad Y que los padres sean más responsables que los hijos Para que los lleven a un gimnasio Para que los lleven al parque a correr Para que salgan juntos a correr A andar en bicicleta Porque eso es lo que ocasionan los delitos Porque eso es lo que ocasiona robar, mentir, ser infiel, extorsionar Eso es lo que ocasiona Ahí es donde inician el problema de las personas En los malos hábitos Sí Muy bien Otro ejercicio del señor David para ver qué es Vamos a hacer ahí al frente de ellas Viendo al frente vamos a hacer un poquito de sentadillas Haz sentadillas con los brazos al frente Aprieta tu abdomen, bajas Eso subes Ahí van a hacer sentadillas Haces de 10 a 20 Y Henry trae la cola como pollito señor Eso trabaja tus cuadriceps ¿Cómo como pollito? Ese glúteo Ese glúteo que dijo Caro Que no sé si le alcanzas a ver Oscar Cómo lo está viendo Esos ejercicios son básicos para crear las pompas Para hacer unas pompas Una parte del glúteo más redonda Más firme Eso es lo que hace Entonces es muy importante hacer estos ejercicios Pueden hacerlos en casa Y bien importante El 70% de un buen ejercicio Es la alimentación Cómo lo está Pero Vo Vamos ž